durante el td un que dio inicio a la celebración del 20 de julio el presidente juan manuel santos hizo referencia a un pasaje bíblico que habla de que el pueblo no puede quedarse en las cosas del pasado no se queden recordando lo antiguo no piensen en cosas del pasado ahora que voy a hacer algo nuevo ya se vislumbra no lo perciben entre tanto el obispo castrense de colombia monseñor fabio suezcún afirmó que los colombianos han iniciado el camino cierto de la paz esto en referencia al fin del conflicto firmado el pasado 23 de junio con las farc el camino que hemos de recorrer no será fácil pero lo recorreremos juntos reconciliados y en la presencia de nuestro dios que está lleno de misericordia con nosotros llega un tiempo apasionante después de los acuerdos que es el de ponerse a la tarea de ser constructores artesanos de una nueva colombia la ceremonia contó con la participación del presidente de la república su esposa sus hijos ministros del gobierno funcionarios del gobierno y autoridades civiles además de congresistas y altos mandos militares